Se le daré en sabandos todo, ando en medio de la idioma El diccionario de Neuquera, que aquel chino defendió Yo lo hablo a mi manera, eso es un idioma divino Yo estoy a crecer de Neuquera ¿Al médico? ¿Ser taraco? Ser taraco, aute, goiseró, burucomiña y satendú Este año, todas las mañanas he tenido dolor de cabeza Y tengo que ir al médico para que me lo pide Ah, pues dolor de cabeza Burucomiña y satendú Andira, Laguna Arteana, Arastoa, Tembora, Mosaico, Viurtuca Dena ozandia, pena tardea, dena lehkuntasuna Doize gordurietan, ez natut zen gara Arantzaiak beti, jateko urrutia Y en goa que maquiman inspiro Benneria e etzago zen Es un alemán de rindo Yo estoy a crecer de Neuquera Para los diccionarios chino Pa' Abadiño me voy, a bailar el sol, a bailar me voy, pa' Abadiño, donde tiene los bajos de corazón, el sabor y mucho cariño. Yo le quería cantar una canción mía que era, y hoy de a mí no hubo manera de poder la articulada, para que de memorizar dos de Fermín Mugugusa, con tal suerte que una cosa me preguntó en el oído quién me había traducido del vasco a la lengua.